¡Esto estuvo loco! ¿Qué fue lo que nos atacó? La mocosa se desmayó. Si está ahogándose o tiene un paro cardíaco, su supervivencia disminuye 10% cada minuto. Meteré mis brazos mutilados para que crezcan todos a la vez. Ok, ahora subiremos y... Bien, expulsa todo lo que puedas. Relájate, respira profundo. Espera, recuerdo que estaba atrapada bajo el yate. ¿Un enemigo? Sin mortal, ¿tienes intenciones de entregarte? ¡Obvio! ¿Es en serio? No, tontita, estoy ganando tiempo. Ahora mi experimento. Tus golpes anteriores de infortunio fueron fenómenos que usaban cosas que te rodeaban. ¿Pero qué hay del rayo por el corte de cabello? ¿O el meteorito por el beso? ¡Fue por el valor del corte y del beso! ¡Esas cosas tenían apego personal y el material necesario para esos golpes de mala suerte proporcional a esos valores no estaban disponibles cerca! ¡Ay, qué horror! ¡Es como si supiera cómo veo el romance! Con esa lógica. Para esto, encontré una fuente que producirá un golpe de mala suerte proporcional al valor. Pero si no has hecho nada... Espera. ¡Ah! ¡Los vio! ¿Y los tocó? ¡Ah, ni con eso respondías! Así que... Lo hice. ¡Ah! ¡Regeneración! ¡Luna nueva sangrienta! ¡No! ¡Oye, tu brazo! ¿No sientes? Lo uso como una funda. Ahora deja de temblar. Ahora tenemos otra forma de movernos. Así se hace, niña. ¡No, no, no! A ver, seguro solo fue otro fallo. ¡Ok! ¡Vamos a Baikal! ¡Oscar, allá voy! ¡Ese no es el objetivo del viaje! ¡No!